Entonces... Nunca será suficiente, nunca seré suficiente. Me hubiera gustado tanto que funcione, Coqui. Te lo juro por mis hijos. ¿Qué haces acá, Teresa? Quiero terminar la entrevista agradeciéndole a una mujer maravillosa. No voy a mencionar su nombre porque ella me pidió mantenerla en el anonimato. Querida amiga, tú eres el alma de este proyecto. Sin ti nada de esto sería posible. Ya te la chapaste, pillo. No, no, no. No, ya... No me interesa. Es más, háztela tú. A menos que quieras que descorche otra. No es vino lo que quiero. Entonces...